Música Música Aquí vamos a hacer 5, después les dijimos, no, son 10.000 usuarios, hagamos 10k. Bueno, ahora son 4 años, son más de 3 millones y medio de usuarios, gracias a todos por venir. Es una linda tradición. Está bueno pensar de dónde venimos, que sin historia no somos nada. Y hoy hacemos 10.000 personas cada semana. Es una locura. Gracias a todos por ser parte, por celebrar 4 años con nosotros.